Con todos ustedes, Marta Etura y Judith Colet. Hola, buenas noches. Buena nit, buenas noches. Los nominados al Goya a la mejor película iberoamericana son... Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari, Venezuela. Pero no nos parece uno porque a mí solo me gustan las chicas. Eso, bien. Paula, si tú crees que vas a conseguir aquí al hombre de tu vida, estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuándo me has visto tú borracha? No me respondas, por favor. Ay, qué horror. Ese niño se está quedando en el chasis. ¿Paula está? Bueno, no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estudia. Guau. El matrimonio de gays y lesbianas. Se acerca el fin del mundo. Ahora, este es el colmo, coño. Pero, ¿qué saben ellos de matrimonios? Paco, por favor. No es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente que sea un maricón. La matrimonio de gays y lesbianas bruta. ¿Aló? No me puedo llevar a Armandito, así que se tiene que ir para allá. Es que yo ahora no tengo tiempo para nada y menos para estar creando un chano. Se ha crecido, mi pana. Y no me digas, mi pana, que no soy tu pana, soy tu hijo. ¿Qué quedamos entonces? ¿En delirio, Alejandra o Alejo? Un delirio. Ay, qué bello eres. Eres igualito tu papá, igualito. He estado tratando de averiguar que ha sido eso tan importante, que te ha mantenido tan ocupado durante estos cinco años. ¿Te vergüenza de que sepa que eres maricón? Apaga eso. Mírele a los labios en algún momento, como quien no quiere la cosa. Sabrás tú brigar con una tía, ¿eh? Créeme, funciona con las tías y con los tíos. El médico alemán de Lucía Puenzo. La jaula de oro de Diego Quemada Díez, México, España. Y el Goya es para... Azul y no tan rosa de Miguel Ferrari. Primer premio para una película venezolana, después de seis candidaturas. Azul y no tan rosa es una historia sobre el amor, la amistad y sobre la familia. Un premio en el que colabora la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su director, el director de Azul y no tan rosa, afirma que ha intentado mostrar una Venezuela que existe, pero que muy poca gente conoce. Y les volvemos a recordar que en rtv.es pueden seguir todos los detalles de esta gala al minuto e incluso recuperar momentos a través de la aplicación más rtv. Más y nada, ¿no? Madre mía, mi vida. Paco. Tenemos a Paco en nuestras manos. Este es el primer Goya para Venezuela. Aplausos. Madre mía, qué subido. Gracias, gracias a todos los miembros de la Academia por darnos este primer argolla. En Venezuela esto, desde el 7 de enero, el día que anunciaron las nominaciones, se está viviendo como si fuera la final de un mundial de fútbol. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela por financiar este sueño, al programa Ibermedia y a la Villa del Cine por la ayuda. Gracias a Rodolfo Cova, el productor de esta película, y a Antonio Hens Córdoba, de Malas Compañías, mi coproductor español, por ayudarme a hacer realidad este sueño. Gracias a todos mis actores, gracias a Juan Carlos Lozada, presidente del Senado, que nos vino a acompañar. Gracias a todos mis actores valientes que se atrevieron a hacer esta película y a interpretar y a ponerle voz y a ponerle corazón a unos personajes y a unas personas que no se interpretan por perjuicios y por tabúes. Gracias a Venezuela y a ese país que esperó con tantas ansias una película como esta, por haberse reconciliado con nuestro cine, a todo ese público venezolano que día a día llena nuestra sala para ver cine nacional. Gracias. Madre mía, de verdad, gracias a mi familia por tanto cariño, por amarme. Gracias a mi madre por enseñarme a mirar hacia adelante siempre. Gracias a mi padre que no está aquí conmigo, pero que me ha acompañado y esta película está dedicada a él, él lo sabe. Gracias. De nuevo a todos ustedes. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio, por hacerme tan feliz y por hacerme sonreír cada día de mi vida. Gracias a todos ustedes, al equipo técnico. A Marcelo Pondes de Argentina, que sé que me está viendo y que me dijo que es lo nombrar. Gracias, Alexandra Henao, mi directora de fotografía, por ponerle, por ser mis ojos en esta película. Gracias, Alexandra. ¡Guau! Gracias a todos ustedes. Todos estos días han sido maravillosos. Lo más maravilloso es haber conocido a tanta gente estupenda. Viva el cine español y que las dificultades se superan. Gracias. Gracias a todos. Gracias. ¡Viva Venezuela!